¡Buenos días Cuchoplatillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, pues son las dos y media de la tarde o cosa así. La verdad es que no he grabado nada de esta mañana porque debo de confesar que me he quedado dormida, me he despertado más tarde de lo que debería. Como Martina no se ha despertado, pues yo tampoco. Y luego he ido de prisa y corriendo a hacer todas las cosas, estaba de mala leche. Y digo, ¿pa' qué voy a grabar un vlog si estoy de mala leche y que me vea mal frustrada porque tengo que hacer mil cosas antes de que llegue Jonathan de trabajar? Así que ahora que ya me he relajado y he hecho todas las cosas y estoy happy, ya grabo. Sobre todo era que tenía que recoger la habitación porque el salón, el baño y la cocina lo recogí anoche. Pero la habitación no, tenía que pasar el polvo, tenía que tener ropa de Martina que está ahí. Y luego hacer la comida de Martina que no la había dejado preparada y nada, bueno, he hecho, ya lo habréis visto en otros vlogs, he hecho puré de verduras con una pescadilla que tenía. El puré, ya lo habréis visto, lo único que esta vez lo he hecho tipo crema, o sea, le he añadido leche y queda muy suavecita y le da otro toque y a Martina le gusta mucho. Sabéis que ya le estoy dando prácticamente siempre sonidos a Martina, tanto en el desayuno como en la comida. Menos en la cena, debo de decir. Pero estos días como está con la boca, le estoy dando en puré, o sea, en potito. También debo de decir que hoy Martina se encuentra mejor, que no me ha dado ni mala noche, ni ha estado llorando, ni detrás mí, ha estado jugando ella todo el día con sus juguetitos, en la cama, se bajaba a la cama, iba por sus juguetes, ha estado trasteando por ahí. Así que hoy no ha demandado tanto de mí, así que parece que hoy se encuentra bastante mejor. Anoche le di esta crema, bueno, esta crema no, esta pasta de dientes que compré en la farmacia. Au, hija, que me tiras del pelo. Compré en la farmacia esta pasta de dientes que es de Lacer, bebé, pero me dijeron algunas cuchofletillas que no le diese este tipo de pasta de dientes, porque le endurecía las encías. A mí me dijo la farmacéutica que no, pero de todas las maneras debo de confesar que le alivia mucho a Martina, que parece que le hace efecto, que se encuentra mejor. Y todo es un producto natural, es hemopatía. Y nada, es a base de, es agua termal de castera, verduzán, de manzanilla y malvavisco, que ayuda a reducir las molestias de las encías relacionadas con la aparición de los primeros dientes. Y nada, esto lo que haces es, te lavas las manos muy bien lavaditas, te echas la pasta de dientes en el dedito y le masajeas la encía. Ahora, yo eso es lo que le hago y también lo que le estoy haciendo por las noches es ponérselo con su cepillo de dientes, ¿vale? Con su cepillito de dientes, que es este de aquí. Y Martina ya prácticamente se los cepilla ya sola. Mira, se los voy a echar ahora. Ella ya sabe cepillarse muy bien ella solita los dientes, ¿verdad Martina? Porque hemos creado una rutina muy buena. Así que nada, cuchufletillas. Eso es lo que he estado haciendo por la mañana. La verdad es que no os habéis perdido nada interesante. Sino más de lo mismo. Así que ahora tengo que empezar a hacer la comida antes de que llegue Jonathan de trabajar. Y luego tenemos que bajar a la calle a hacer algunos recaditos. Pero vamos, que no se presenta tampoco muy interesante el día que digamos. Cuchufletillas, no sé si os interesará, pero en Instagram tengo un sorteo muy, muy, muy chulo y que parece que está triunfando un montón. Que es el de este saco tan original que es para bebé. ¿Qué es de este saco para bebé tan original? Mola un montón, tiene forma de tiburón y es súper gracioso, súper original. Y bueno, pues si tenéis que hacer un regalo para estas navidades, para estos reyes, qué mejor ocasión que participar en este sorteo y llevároslo. Que os lo quiero dar a vosotras. Y bueno, pues solo tenéis que seguirme en Instagram y seguir unos sencillos pasos. Así que nada, pues si os interesa, ahí está. Ajito porque Martina está durmiendo la siesta y esta niña es oírme fuera de la habitación y tiene como un chip y hace, me voy a despertar porque no está mi madre. Es así, os lo juro, o sea, me levanto de la cama y de repente, o sea, está como profundamente dormida sin el chupete ni nada y hace, como, se ha despertado, se ha ido mi madre. Así que bueno, tengo que aprovechar para hacer la comida de Jonathan y la mía antes de que venga. Porque como sabéis, hoy voy rapidísimo. Hoy voy a... A contra. Uy, ya se ha despertado. Uy, qué mal despertar. Uy. Ah, no tengo que... Venga, Marti, ven. Ven, ven, hija, ven. Creo que quiere ir con mamá. ¡Hala, hala! Desarme la cama. Venga, mamá. Venga, mamá. Venga, un poco. Ay, mi niña, que me ha echado de menos, que somos amigos. Ah, va. ¡Ay, mi bebé, gordi! Venga, mamá. Ay, es que nos amamos mucho. Nos amamos mucho. Nos estamos enamorando. Hija, tengo empanadillas para ti. Adiós. Mira, que me he enseñado... ¡Misa, mi sombra! Cómo me han salido mis empanadillas. Madre, cámara de visión nocturna. No he puesto el flash. Lo voy a coger de la basura, soy así de fisna. Me enfoco y ya está. ¿Dónde está cogiendo la basura? ¡Empanadillas de Halloween! ¡Y qué es esto! Mi juego. Mirad, que chufletillas, qué guapa va hoy Martina. Chubasquero de Zara, súper bonito, me encanta. Y hoy va con vestidito gris, sus leotardos y sus zapatillas. ¡Yay! Mi súper guapa. Y ahora nosotras nos vamos a la calle que tenemos que hacer unos recaíditos y... Bueno, cuchufletillas. Cuchufletillas, del más allá. Nos disponemos a ir a... Ay, ¿cómo te dice cuando te lo corrigen en los subtítulos del YouTube? No sé, me lo ha puesto una chica, pero vamos, es una cosa súper rara. Y a mí me llama Yamara. 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 Así es el traductor del señor YouTube que traduce lo que le da la gana. Hablamos aquí. Bueno. Y bueno, pues eso, vamos a ver. Y es el carro que hace toque, toque, toque. Johnny, así. ¿Quién nos sigue? No, no, no. Somos demasiado importantes. Uy, Jonathan, ¿qué es esto? ¿Jonathan? Ah, que no eres tú. Ah, no, que no eres Jonathan. Ah, no, que no eres Jonathan. Como si hubiese ido alguien ahí. Lo gracioso es que vimos... Es que estaba convencido de que estabas detrás mía, que es lo peor. Fuimos a ver el vídeo en plan de, a que se mueve, hará algo y no podemos dormir. Y es que en realidad... Yo creo que me confundí con mi sombra, de verdad. Pero es que fue demasiado, ¿cómo se dice?, bochornoso. Me dio hasta vergüenza verme. En fin. Bueno, que vamos a hacer unas recadas. Tenemos que ir a fotocopiar unas cosas de Jonathan. De su nuevo jueguecito. Ya. Y yo quiero pasarme a comprarme un tinte para el pelo. Un tinte. Porque, cuchugetillas, aunque tengo casi 23 años ya, tengo canas. Tengo canas. Se pone un gorro para disimular, pero... Creo que en mi familia es bastante frecuente lo de tener canas. O sea que... Creo que me viene de... ¿Cómo se dice? Me viene de genética. Tener canas. Pero soy muy joven para tener canas. En fin. No sé de qué color. Teñirme, ¿no? Me he cansado de brazo. Ahora ya no sale bien. O sea, castaño, ¿no? Te acabas siempre con el color de cualquier color que te pongas. Sí, es verdad, ¿eh? Mi color de pelo no absorbe nada, ¿sabes? Se queda siempre igual. Qué triste. No sé. ¿Seré arriesgada? ¿No seré arriesgada? Lo peor de esta marateñice es luego cuando me pregunta. ¿Qué tal? Pregunta difícil. ¿Por qué? ¿Nunca te gustó? No, sí, sí. Pero te digo sí. Pero es que no te vale sí. Porque si... Pues si sabes que no te vale sí. Pregunta trampa. ¿Qué tal? Dices. Bien. Pero yo creo que no te gusta. O sea, ya directamente pago. Porque tienes que decir... Sí, cariño. Estás preciosísima. Estás guapa, guapa. Pero más que antes. Luego lo voy a hacer, ya veréis. No, porque ahora no vale. Porque te lo he dicho yo. Pero tienes que decir eso. Es que lo que no sé... Bien. Y ya está. Y sigue. A lo suyo. Uy, pregunta, respuesta. No puede decir bien, cariño. Este te queda mucho mejor. Estás guapísima. Te favorece un montón al color de tus ojos. Y al color de tu piel. Por WhatsApp con mi hermana. ¿Qué tal? Bien. Y ya está. Ya, si le dices un y tú, le das conversación de masa. Es que sí, Jonathan. O sea, el WhatsApp, lo justo, ¿sabes? Ella quiere saber qué tal estoy yo. No quiere entrar en una conversación. Jonathan, para empezar, no tiene móvil. No, porque ya no tengo móvil. Porque ahora las señoritas se robaron y yo... Bueno. Le cedió el mío hasta que lo rompió. Entonces... Y luego lo volvió a romper. Y luego lo volvió a romper. Bueno. No obstante, lo rompió otra vez. El caso es que cuando le pregunta a su hermana... Tate, ¿qué tal? ¿Qué tal la niña? Y ahí le pone, bien. Y ya está. No le pregunta, ¿qué tal las niñas que tiene...? Y me voy el WhatsApp y les habéis desconectado a la toma. No le pregunta, ¿qué tal mis sobrinas? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Nada. Bien. Punto. Sí. Ya está. Y que no le llamen por teléfono. Así que bueno. Pues nada. Vamos a hacer esas cosas con chubletillas. Que nos enrollamos aquí a Alpadique. ¡Oh, me gustan las fresas! Dice, Jenny, pues coge unas. Y si se están malas, pues las haces pa' batidos. Claro. ¿Qué apañao? Esto no se hace, ¿eh? Se coge la primera solta. ¿Qué? Fastidia. Ah, me da igual. Pues entonces... Venga, ¿qué más? ¿Qué vamos a cenar? Esto está ricas nada más. Toma, llévalo tú, aunque sea. ¡Joder, qué pereza más grande! ¡Pisas! ¿Quieres tú una fresa, Martina? No sé si a vosotras os pasa, pero yo lo que más odio de las comidas y las cenas es tener que pensar el que vamos a cenar y el... Porque es que me quedo sin ideas. Comemos unas sardinitas. No me gusta el pescado. No, tampoco. Bueno, vamos a dar vueltas por aquí hasta que pensemos que vamos a cenar. Podemos tardar como unos 20 minutos, entonces el pelo sería demasiado largo. Así que... Pues eso, vamos a pensar qué vamos a cenar. Al final vamos a cenar fajitas, ¿verdad? Fajitas, otra guarrería. Bueno, no, guarrería es casera, es pollo. Pollo y verdura. Pollo a la plancha con verdura. No es guarrería, que no, con chubletillas. Bueno, yo ni verdura no le hecha. No, yo solo pollo. O queso y cosas de esas. No, yo solo pollo. ¿Baco no lo vas a echar? No tenemos bacon. Pero se compra, estamos en el supermercado. A no ser... Que no le echemos bacon. Que no le echemos bacon. Y Martina solo quiere ir agarrada en mi mano. A porto mante y le chuga en Martina. Porque si no, mantan los jaleos y empieza a llorar como una loca y es eso, o cogerla en brazos. Así que prefiero ir así como encorvada, que me parece que me va a salir una chepilla ahí en el lado. Y llevarla con la mano cogida. Venga, Johnny. Coja la verdura. Sí, sí que se te ve. Es que estoy sacando la bolsa. ¿No hay bolsas? Sí, pero estaba en el rollo que te muestra. ¿Cómo entiendes, eh? Entiendo de bolsas. ¿Cumato? ¿De pera? ¿De ramas? Me gustan los cumato. ¿Qué es el cumato? Me gustan los cumato. Están todos blandos. Están mejor blandos, ¿no? Salen más... ¿eh? Pero salen más buenos. Estamos en busca de un Belén que monta un vecino de nuestro pueblo. Y que ya es como famoso, ¿sabes? Porque todos los años la gente va a su casa a verlo. Y lo tiene por fuera, ¿sabes? Es un chalé. Es un chalé y lo tiene siempre fuera. Pero no sabemos si estará en la otra calle. Yo creo que es la siguiente. Sí. Porque de esquina. Lo que pasa es que esto está todo lleno de chalés. Y... Y son todos iguales. Y para reconocerlo... Pero es que se lo monta el vecino que flipa, ¿sabes? Se pone todo musiquita... Agua a los ríos... Bueno, ahora lo vais a ver. Es una flipada. Pues sí, conseguimos verlo. Está los diversos de este mes con él contentos, ¿sabes? Están frotándose las manos. No, se ve bien así. No se ve el agua. Qué lástima, no se ve muy bien. Qué pena que no se pueda apreciar lo grande que es y lo bonito que lo tiene, ¿verdad? Sí. Claro, es que lo tiene ahí dentro, pero pena se ve. Bueno. Tiene toda la casa decoradísima, ¿eh? Vendremos de día. Sí, no la quiero enfocar en la casa. Vendremos de día mañana a verlo. Ah, tenemos cositas que hacer para la mañana. ¡Ay, qué rica! Cuchufletillas, estoy aquí tirada en el sofá. Jonathan está haciendo la cena. Mi marido, perfecto. Mi hombre. ¿Qué haría yo sin él? Estoy demasiado cansada hoy. Me estaba durmiendo y encima Martina me tiene enclaustrada aquí en el sofá. Me muevo y llora. Digo, me voy al ordenador mientras editar y así, pues no me duermo. Pero es que se me cierran los ojitos. Estoy súper cansada hoy, de verdad. Quiero irme a dormir. Jimmy, ¿pasamos de la cena y no vamos a dormir? Sí, hombre. Tú no tienes tanto sueño, ¿no? Yo no. A las nueve y media, no sé. Así que... ¿Qué? No tienes sueño ni Martina. Ya, solo yo. Así que nada, vamos a cenar ahora y estamos viendo Dark Devil. Bueno, lo está viendo más Jonathan que yo. El plato de Jonny es nata con fresas. Pato, 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 pato. ¿Te has colorado? Sí, porque me está enfocando una luz en la cara. Espera, que no es antirreflejante. ¡Oh, qué sexy! ¡Se me cae! Tenemos fresitas de postre. Coge un tenedal más grande. Yo os quiero comer con cucharilla pequeño. Y Jonny me llama rara. No, que solo tenemos tres cucharas, que las tiras a la basura. Cuando vacías los platos. Jonny está obsesionado con que tiro yo todas las cucharillas a la basura. Cuando meto un yogur o algo así, lo dejo en la cucharilla. No, que tiras además el yogur con la cuchara. ¿Y tú no eres que tomas yogur solamente tú en esta casa? Que no soy yo. No soy yo. No soy yo. Soy yo. Hombre, claro que sí. ¿Cuántas cucharas entraban en el set de cucharas? Cuatro. Cuatro. Y va. Tamara está ahora porque la niña se ha desvelado. Así que en el set hay que entrar seis cucharas. Y solo nos quedan tres. Ha sido ya seguro. Seguro. Este le voy a volver a tirar. Va, va a ser muy bien. Este sube a gratis. Hemos estado jugando un poquillo al juego este de Jonny. Que la verdad es que yo ya no soy tan friki como era antes. Pero está súper interesante y mola. ¿Es interesante cuando? Encima he ganado las dos veces que hemos jugado. Pero, así que encima yo ni me quería hacer trampas. Menos mal que yo soy una tía avispada y me sé las reglas. No mientas, que no te quería hacer trampas para nada. Que no te saben las reglas. Que no me acordamos. Bueno. Y al final no os he dicho antes, pero no me voy a teñir el pelo hoy. Me lo voy a teñir el martes porque mi amiga Noe, que es peluquera, me ha dicho que ella me lo tenía y tal. Y le he dicho, Noe, a ver, recomiéndame un color que me queda a mí bien y tal. Que es que siempre me vuelve mi color. O sea, yo no sé qué hago, pero siempre acaba teniendo el mismo color. Soy yo barriendo, ¿vale? Así barri, así, así. Así barri, así, así. Así barri, así, así. Ya eres barrendero, notario. ¿Bari? ¿Por qué eres notario? Como el mismo. Y bueno, pues eso. Ella me ha dicho el color que me tenía que coger y tal, para igualármelo. Para que no me saliese otra vez mi color y esas cosas. Así que el martes supongo que lo veréis, el resultado. Aparte sé que Noe me ve, así que le mando un saludo desde aquí. Y nada, pues eso. Y que me voy a ya acabar de editar este blog y a la cama, que estoy muy cansada con chufletillas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un beso muy, muy, muy grande. Nos vemos. Perdón, dice. Y nos vemos mañana. Gracias.